En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy El Inquilino es una conversación que vamos a provocar aquí en el programa. Sí, hoy es el cierre de la tercera temporada de El Inquilino. Vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña reflexión y un pequeño deseo. ¿Sobre qué y de dónde parte? Pues parte precisamente sobre una reflexión sobre lo que son las noticias, los medios de comunicación y el lugar que tiene una sección como El Inquilino dentro de Radio Córdoba. Albert Bodella comentaba que en este mundo habitual nuestro, que está lleno de píxeles, el teatro tiene más sentido que nunca. Y yo creo que ahora que nuestro consumo es de noticias y que nunca sabemos de dónde viene esa noticia, la jerarquización que realizan los medios de comunicación tiene más sentido que no. O sea, el papel de los medios como elemento para jerarquizar la realidad es importante. Sí, por ejemplo, yo recuerdo el telediario de la 2, que siempre tenía una forma distinta de jerarquizar la noticia. Tú me pedirías que El Inquilino abriera El Córdoba hoy por hoy. A diario. No te pediría que abriera, pero sí precisamente en los diarios de Iñaki Uriarte pues aparecía una nota que decía que la primera vez que leyó el libro del desesosiego llamó entre lágrimas y entusiasmo al correo para decir que la publicación de ese libro era noticia de primera página. Y esta expresión la hemos utilizado ya varias veces en El Inquilino. Recuerdo que la primera vez que la utilizamos fue para presentar la publicación de García. El poemario de Pablo García Casado. Exactamente. Y recuerdo que fue el mismo día que Susana Díaz ganaba la elección en la Junta de Andalucía. Para ti la noticia era que Pablo García Casado había publicado García, que se habían celebrado unas elecciones en la Junta de Andalucía. Efectivamente. Y si ahora leyéramos ese poemario, pues podríamos ver cómo realmente explica mucho de lo que ha pasado en este desanchismo y de susanismo. O sea, es un libro que explica la política mucho mejor que muchas noticias que hemos consumido. O, por ejemplo, el día que se publicó Chatterton, el poemario de Elena Medel, ¿no? Sí, efectivamente. Es un libro muy generacional sobre una generación que anda por los 30 años que tenía una gran expectativa y que de pronto se encontró con una realidad que no esperaban, ¿no? La noticia ese día en los periódicos, ¿cuál era? Y la noticia ese día era el regreso de la Virgen de la Angustia a la iglesia de San Agustín, con una imagen a cinco columnas. O, si nos vamos más atrás, el día que Spalliou realizó su performance, Carrey, abría el país con esa noticia y la titulaba Carmen Romero con las víctimas del SIDA. Desenfocada. Sí, exactamente. Desenfocada con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso decía que era interesante en estos tiempos de consumo de noticias cómo se jerarquizan esas noticias y cómo en un momento dado se puede ser más valiente a la hora de establecer otro tipo de clasificación. O sea que este inquilino en el último de la tercera temporada es una reflexión a los oyentes para que piensen también en el papel de los medios, en la jerarquía de las noticias y también, no sé, propongo la importancia que como lectores les dan a una cosa y otra. Lo digo porque ahora ya en muchas cosas el medio no jerarquiza, sino que jerarquiza a uno mismo en su muro de Facebook si le da a Me Gusta, si comparte una noticia que le aparece a cada uno en su muro con la misma intensidad si es una apertura de página en un periódico o si es un breve, porque al final es un enlace. Claro, pero ese es el caos de las redes sociales. Y frente al caos de las redes sociales, pues ahora tiene más sentido que nunca el orden de los medios de comunicación, que cuando llegues a la primera página del New York Times te encuentras el mundo ordenado según los criterios profesionales, ¿no? Y precisamente siempre ha habido cierto miedo a determinar lo que es la primera página. Y lo que está en páginas interiores. Y lo que estoy diciendo es que precisamente ahora, en que los medios de comunicación van perdiendo relevancia frente a Google, pues esa jerarquía tiene más importancia que nunca. Vamos a traer a colación aquí una conversación, una entrevista que hacen con el periodista argentino Jorge Lanata. Le preguntan, ¿el periodismo sirve para algo? Y él dice, lo mejor que la gente podría hacer es leer libros que son más útiles para la vida. Es más importante leer Chekhov que Reforma. Es un periódico sudamericano, sobre todo, si no leíste a Chekhov, dice Lanata. Me parece que te cambia más la vida Chekhov que el diario. Así que vamos a instar a los oyentes a que este verano lean libros, algún diario también, ¿no? Algún diario también. Y acabamos con un pequeño deseo de Manuel Vilas. Poetas, a por el telediario. A por ellos. Gracias, Juan. Gracias, José María. El inquilino.